Así permanecen durante el día los grifos de los apartamentos de esta urbanización ubicada en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Son aproximadamente 1.400 los habitantes afectados, quienes según lo mencionaron a Enlace Noticias, solo cuentan con el preciado líquido dos horas diarias. El bombero nos hurta el agua a los tanques y de los tanques sale el agua hacia nuestros apartamentos. Ya pues prácticamente el agua nos está durando dos horas, o sea nos la colocan en la mañana y ya por ahí entre dos horas máximo ya el agua vuelve y se va, o sea en los primeros pisos queda un chorrito, del tercero, del segundo hacia arriba no llega ni una gota. Entonces necesitamos que nos solucionen esta problemática, ya que esta problemática no viene desde ahora, viene desde hace tres años que tenemos este problema. ¿Cuál es la solución al problema? Que la alcaldía se responsabilice de la obra que realizó y entregó aquí en Terrazas y se arregle la entrada al tanque, porque es que el acueducto dice que es el tanque de acá, pero es que el tanque de acá cuando ellos vienen a medir la presión, cuando ellos vienen a medir, abren la válvula y llega toda la presión y es indirecta, los tubos del acueducto llegan hasta el tanque, y ahí para allá del tanque hacia acá todo funciona perfectamente bien, cuando bomberos llena aquí el agua se surte perfectamente. Estos ciudadanos dicen que a pesar de no tener este vital servicio, lo que sí les está llegando puntualmente son las facturas, y sin que presuntamente se les verifiquen los contadores el consumo del mes. Aquí hay recibos de 75 mil pesos, de 96 mil, 24 mil, hay recibos de hasta 100 mil pesos, entonces todo el mundo, la mayoría de personas pagan su servicio de acueducto, porque es que si no se paga, viene y lo corta. Son tres los años que lleva la urbanización Ciudad del Sol con esta problemática que los afecta de manera significativa, toda vez que los cambios de clima no les permite hidratarse y tampoco tener en casa reservas para poder sobrevivir.